Serio Informática, tu tienda de informática en Teruel desde hace más de 15 años, con servicio técnico propio y venta de material informático y consumibles. Además, en Serio Informática encuentras las mejores ofertas de telefonía móvil y fibra con los precios más bajos del mercado. Trabajamos con Baxmóvil, PPFone, Yamaya, Enbow y Digimóvil. Estamos en calle Salvador número 8 de Teruel. Ven a visitarnos, que no te lo cuenten. En Rambla de San Julián 38 de Teruel está la solución para que tu vehículo esté siempre muy limpio. En ECOCAR Muy Limpio somos especialistas en limpieza ecológica con cera líquida para el cuidado de tu coche. Además, te ofrecemos la limpieza que mejor se adapte a tus necesidades y a las de tu vehículo. Pásate por nuestro local o llámanos al 652-355-393. ECOCAR Muy Limpio. Si quieres vender o alquilar tu piso, somos tu inmobiliaria. Profesionalidad, personal cualificado y más de 10 años de experiencia. Nos encargamos de todo el proceso. Contamos con puntos de venta en Teruel, Alcañiz y Zaragoza. Además, bajo estudio previo, financiamos hasta el 100% de la compra. Bonillo Inmobiliarias. Somos tu inmobiliaria. Profesionalidad, personal cualificado y más de 10 años de experiencia. Una programación que está formada por 130 actividades en la que participan muchas asociaciones y hay dos asociaciones principalmente que colaboran en esta programación, que son los que me acompañan en la mesa. Por un lado, el Centro Comercial Abierto con Rodolfo Pangua y por el otro lado, Aces Teruel con Nuria Ross. Para el Ayuntamiento es una satisfacción poder colaborar con todas estas asociaciones. Y hoy empezarán también a repartirse los programas que se han editado, 6.000 programas, gracias también a la colaboración de la cadena SER. Y espero que con esta programación variada y que hemos querido hacer, sobre todo una programación que la hemos querido enfocar, que sea para todos. La Navidad tiene ese toque familiar, entonces hemos querido aprovechar que todas las actividades estén dirigidas, no solo para niños, sino que también los mayores puedan acompañar a los niños. Tendremos animaciones de calle, chocolatadas, tendremos la Feria de Navidad, como todos los años en el Palacio de Exposiciones, que empezará el día 26, sea 26, 27, 28, 29 y 30 y 2 y 3 de enero. Tenemos nuevas actividades, como una actividad que está enfocada también con el turismo, que yo creo que todos recordaréis cuando presentamos la actividad con Marco Topo, en el que los niños tenían que ir a conocer su ciudad y conseguir los flopis. Pues esa actividad la hemos querido incorporar para que los niños vayan con sus padres a conocer la ciudad, a conocer todos los entresijos que pueda tener cada elemento que van a ir a visitar. Y una vez que lo consigan, pues van a conseguir los nueve flopis. Les faltará el décimo, que es en Dinópolis, pues cuando tengan acabado todo el plano, ellos llegarán a la oficina de turismo, les darán el bono de descuento en Dinópolis y también un bono para todos los días de la Feria de Navidad. También tendremos la celebración de la Nochevieja, en el que el Ayuntamiento de nuevo va a volver a dar las uvas, el cava y la bolsa de cotillón, pero este año la novedad es que lo celebraremos en la plaza del Ayuntamiento. Ya tenemos la torre y el reloj que ya se ve, pues entonces hemos querido volver aquí. Bueno, yo como destacar sobre todo, me gustaría el mensaje de que sin comercio no hay Navidad, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro es el de este programa, que en coordinación con muchas entidades y gracias a la colaboración especialmente del Ayuntamiento, pues podemos destacar. La gente en sus casas lo verá y son muchas las actividades que aportan los propios comerciantes. Entonces, de ahí, de nuevo, el llamamiento a que los turolenses consuman en Teruel esta Navidad, ¿vale? Además de todo lo que aportamos. Yo sí que quería destacar el evento de este mismo sábado, la quinta edición de la carrera de Papa Noeles, que como sabéis es una carrera gratuita, no competitiva, es en torno a un kilómetro, además este año con la casuística de que es con motivo del 175 aniversario de la Guardia Civil. Por ello, lo vamos a hacer por el interior del cuartel. Invitar a todos, las inscripciones son gratuitas y pueden acudir directamente. Pero quería destacar el enlace, que sí que hay una errata, y es bit.ly barra carrera Navidad 19-20, pone 2019, de cara a que quien quiera apuntarse a través del enlace para que sepa cuál es el correcto. No obstante, como digo, la gente puede acudir directamente allí y va a tener igualmente su dorsal y su premio. También destacar la actividad novedosa de este año nuestra, que es la del viernes, día 3 de enero, que es el planetario de Gudar-Jabalambre, que vamos a tener instalado en el Polideportivo San Fernando, en el barrio del Ensanche, que desde las 11 hasta la 1 y media va a estar recibiendo asesiones grupales para todos los públicos, no solo para los más pequeños. Entonces, invitar a que la gente venga y descubra nuestro cielo y todo lo bueno que tenemos. Y por lo demás, como sabéis, ya os lo veníamos presentando, son 20 actividades las que aportamos a Cesteruel a lo largo de todos los barrios de la ciudad, cada día en un sitio, un poco con la idea, como siempre, de animar las Navidades, que también en las calles se respire ese ánimo de compras, y por supuesto asociado, en nuestro caso, a ese sorteo de un viaje a Disneyland París, que esperamos que sirva de impulso para fomentar sobre todo las compras, en nuestro caso, en el comercio asociado. Todas las actividades están relacionadas con la temática de nuestra Navidad, que como sabéis, este año es, esta Navidad es para ti y para tu pueblo. Hemos cambiado todo el tipo de regalos que hacemos siempre más tecnológicos, por juegos tradicionales como el yo-yo, la peonza, la goma, la comba, etc. Todo eso también se va a destacar en las actividades que hacemos de calle, porque va a haber, pues eso, carrera de sacos, rayuela, el pañuelito, la guinita ciega, ese tipo de juegos. Y destacar también principalmente las que vamos a comenzar este fin de semana. Empezamos siempre muy fuerte con dos grupos profesionales que hacen una verbena infantil, porque la verbena también es algo muy tradicional, muy de los pueblos. Este viernes a las seis en la Plaza del Torico. El sábado también a las seis un pasacalles que se llama Dragones y Peludas. Y luego el sábado por la mañana es una actividad que no está en el programa, pero que también le hemos querido meter, que es un pasacalles de tambores. Ya lo estuvimos en el encendido, en la muestra de diáncicos que hicimos después del encendido. Lo estuvimos porque vimos que a los chavales les gusta mucho tocar los tambores y se los vamos a dejar. Esto será en el Paseo del Óvalo, como digo, el sábado, este próximo a las doce de la mañana. El resto de actividades, pues algunas son más clásicas, como la Nochevieja Infantil, que colaboramos con el Ayuntamiento, hacemos conjuntamente Ayuntamiento nosotros, y colabora también Martín Martín. Y el resto de actividades, pues son leyendas, historias, cuentos de Teruel que se han recuperado por una cuenta cuentos que los va a ir contando, y luego los juegos tradicionales. E insistir que está dentro de toda la campaña de Estarán ya es para ti y para tu pueblo, con el tema de poner en valor las oportunidades que tienen los pueblos y ponerlos en positivo. Gracias.